Ya estamos aquí en la tienda VIH. Estamos esperando a que abran. Como veis, no somos los únicos. Y bueno, esta tienda abrió hace 35 años. Es una de las tiendas de fotografía más antiguas y, como vais a ver en breve, es de las tiendas más preferidas por los fotógrafos de todo el mundo. No sólo por los precios, que no están mal, aunque ahora con el dólar caro la verdad es que se nota, sino por la atención. El grado de satisfacción del cliente es máximo. Nos tratan muy, muy bien. Saben muy bien de lo que hablan. Digamos que sus conocimientos muchas veces superan al de los fotógrafos que operan los mismos equipos que están vendiendo. Con lo cual, yo estoy siempre muy agradecido porque muchas veces me vengo aquí y salgo con nuevos conocimientos sobre equipos que desconocía. Así que, acompañadme. Vamos para adentro y os cuento un poquito más. ¡Gracias! 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 Una de las cosas que más nos atraen a los fotógrafos es poder interactuar con los productos. Como veis, tenemos también una sección de home cinema y tenemos desde sillas gaming, pantallas, proyectores y todo lo podemos ver, tocar y probar. También tenemos esta sección, es la sección de segunda mano y siempre tenemos ofertas interesantes en todo tipo de accesorios, también en equipos y cámaras. Pero os recomiendo que siempre miréis por la web porque la mayoría de los productos de segunda mano los tienen en el almacén y habría que pedirlos de antemano para que los tengan disponibles para comprobarlos. Como veis, tienen también auténticas anticoallas, aunque son objetivos brutales, pero como veis son bastante retro algunos de ellos. También tenemos cosas más modernas como este que veis aquí, pero lo tienen todo un poquito triste, la verdad. Es una sección que aunque la tienen mantenida y con cosas de todo tipo, tanto nuevas como antiguas, sí que es cierto que la disposición de los productos es un poquito triste. Y bueno, como veis también tienen una sección de drones súper potente donde podemos hasta incluso volarlos en un área protegida. Y pasarnos los pipa durante un rato mientras probamos la maniobrabilidad del drone en concreto. Absolutamente fascinante y brutal, como casi todo lo que tienen por aquí. Y aquí tenéis la cámara con la que estoy grabando ahora mismo, la Pocket 3. Bueno, como veis aquí tenemos la lista donde hemos ido añadiendo los productos que queríamos en cada uno de los stands de la tienda. Y ahora iremos a caja, pagaremos y recogeremos nuestros productos en una preciosa bolsa de VIH. Incluso antes de la salida tenemos este Tech Corner, que no es más que una sala donde podemos presentar nuestras preguntas sobre el producto que hayamos comprado. Y bueno, nos ayudarán unos técnicos con todas las dudas que tengamos sobre el producto. Y la verdad es que es otro de los cruces de esta gran tienda de Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!